Amén. 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 Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Amén. 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 que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu hijo concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima Bendita sea su santa inmaculada concepción Bendita sea su santa inmaculada concepción Bendita sea su gloriosa asunción Bendita sea su gloriosa asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María Bendita sea San José Bendito sea San José su castísimo esposo Bendito sea San José su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios en sus ángeles y 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 en Gracias.